Estoy muy contento de formar parte de este equipo. Cuando me dieron la posibilidad de poder venir acá, lo tomé de muy buena manera, con mucha expectativa. Infelizmente cuando llegué tuve una lesión que me impidió ya empezar a jugar, pero gracias a Dios ya estoy recuperado. Estoy en buena forma física, pero consciente de que el nivel futbolístico tengo que ir aumentando día a día. Bueno, es mi segunda chance de jugar en el fútbol brasilero. La primera vez quizá no fue como yo quería, pero esta es mi revancha. Entonces quiero hacer una buena temporada, destacarme en el fútbol brasilero que es muy buen visto en todo el mundo. Entonces mi presencia aquí no va a pasar desapercibida porque estoy seguro que voy a jugar de la mejor manera, recuperar un buen nivel y ayudar al equipo a subir a Serie A.